10 Mejores Diseños de Tatuaje de Sol El sol tiene referencia religiosa y simbólica en muchas culturas. Es un diseño atemporal para un tatuaje, y se puede ir ya sea para un tradicional o un diseño moderno que representa el sol. Eche un vistazo a los mejores diseños del tatuaje del sol, y la esperanza de que seguramente se quedará con uno de ellos. Número 10 Sol Naciente Uno de los mejores diseños del tatuaje del sol, es la del sol naciente. Sol naciente denota una nueva vida y comienzos. También simboliza la vitalidad, la energía, el valor y el conocimiento. No obstante, se ve muy pegadizo y atractivo. Número 9 El beso del sol El sol se considera una figura masculina. Así tatuajes de sol para las mujeres puede ser más delicada y femenina, mediante la incorporación de las estrellas y la luna que representan rasgos femeninos. Este tatuaje celeste es verdaderamente artístico, y representa la relación inseparable del sol y la luna y como si ambos fueran incompletos sin el otro. La esfera solar es segregada en dos mitades, una tiene un día soleado y el otro lado tiene una noche de luna. Número 8 Sol negro Representa la vida, el poder y la energía. Los tatuajes tribales son también un diseño popular del tatuaje del sol. Los diseños tribales del tatuaje del sol son ideales para las personas que no les gustan los tatuajes de colores, y solo se sienten atraídos por la tinta de color negro. Este es un tatuaje de sol complejo diseñada con el sol reseco y efecto de remolino. Número 7 Dios Sol Este tatuaje nos da la impresión del Dios Sol como un guerrero mitológico. Es una réplica de un feroz guerrero armado con munición en forma de punta de lanza. El aspecto de este tatuaje significa la ira latente de la estrella celeste. Número 6 Sol Buda Este es sin duda uno de los diseños más exclusivos de tatuaje de sol, que usted debe haber visto nunca. Este tatuaje se combina con la imagen de Buda en el centro, y se hace con tinta negra que hace que se destaque de otros tatuajes. Número 5 Sol romántico Esto es lo más dulce que puede hacer para demostrar amor a su amada. El nombre de la amada se entinta en el centro del sol. Las llamas del sol se entintan con flores que indican que el sol es amable, cálido y suave de corazón, y es la fuente de vida para los seres humanos en la tierra. Número 4 Remolino de sol Este tatuaje se hace en un color poco convencional de verde, negro y amarillo, que le da un aspecto dinámico de este tatuaje. La adición de puntos de color naranja en la esquina de los rayos, añade una chispa a la mirada del tatuaje. Número 3 Rostro del sol Este tatuaje tiene la cara de un ser humano dentro del sol, que se cree que proporciona protección frente a los aspectos negativos y los peligros de la vida. Número 2 Remolino de sol 2 Este tatuaje se entinta en la parte superior del brazo, y se considera ser la fuente estable de energía potencial. El artista ha dado a este tatuaje tradicional de sol, un cambio de imagen mediante la adición de unas pocas formas geométricas que se agrupan juntos para representar la poderosa llama del sol. Los tonos vibrantes de rojo, púrpura y naranja están seguros de captar la atención de los espectadores. Número 1 Sol de verano Este es el más lindo de todos los diseños. El titular de este tatuaje está tratando de dar un efecto ventosa para su tatuaje sol. Los rayos de fuego del sol se asemejan a las hojas del árbol que está ondeando en la brisa de verano suave. ¿Alguna vez ha conseguido alguno de estos tipos entintados sobre la piel? Remolino de sol Remolino de sol Este tatuaje se hace en un color poco convencional de verde, negro y amarillo, que le da un aspecto dinámico de este tatuaje. La adición de puntos de color naranja en la esquina de los rayos, añade una chispa a la mirada del tatuaje. Número 3 Rostro del sol Este tatuaje tiene la cara de un ser humano dentro del sol, que se cree que proporciona protección frente a los aspectos negativos y los peligros de la vida. Número 2 Remolino de sol 2 Este tatuaje se entinta en la parte superior del brazo, y se considera ser la fuente estable de energía potencial. Número 6 Sol Buda Este es sin duda uno de los diseños más exclusivos de tatuaje de sol, que usted debe haber visto nunca. Este tatuaje se combina con la imagen de Buda en el centro, y se hace con tinta negra que hace que se destaque de otros tatuajes. Número 5 Sol romántico Esto es lo más dulce que puede hacer para demostrar amor a su amada. El nombre de la amada se entinta en el centro del sol. Las llamas del sol se entintan con flores que indican que el sol es amable, cálido y suave de corazón, y es la fuente de vida para los seres humanos en la tierra. Número 4 Representa la vida, el poder y la energía. Los tatuajes tribales son también un diseño popular del tatuaje del sol. Los diseños tribales del tatuaje del sol son ideales para las personas que no les gustan los tatuajes de colores, y solo se sienten atraídos por la tinta de color negro. Este es un tatuaje de sol complejo diseñada con el sol reseco y efecto de remolino. Número 7 Dios Sol Este tatuaje nos da la impresión del dios sol como un guerrero mitológico. Es una réplica de un feroz guerrero armado con munición en forma de punta de lanza. El aspecto de este tatuaje significa la ira latente de la estrella celeste. 10 mejores diseños de tatuaje de sol El sol tiene referencia religiosa y simbólica en muchas culturas. Es un diseño atemporal para un tatuaje, y se puede ir ya sea para un tradicional o un diseño moderno que representa el sol. Eche un vistazo a los mejores diseños del tatuaje del sol, y la esperanza de que seguramente se quedará con uno de ellos. Número 10 Sol naciente Uno de los mejores diseños del tatuaje del sol, es la del sol naciente. Sol naciente denota una nueva vida y comienzos. También simboliza la vitalidad, la energía, el valor y el conocimiento. No obstante, se ve muy pegadizo y atractivo. Número 9 El beso del sol El sol se considera una figura masculina. Así tatuajes de sol para las mujeres puede ser más delicada y femenina, mediante la incorporación de las estrellas y la luna que representan rasgos femeninos. Este tatuaje celeste es verdaderamente artístico, y representa la relación inseparable del sol y la luna y como si ambos fueran incompletos sin el otro. La esfera solar es segregada en dos mitades, una tiene un día soleado y el otro lado tiene una noche de luna. Número 8 Sol negro Sol negro Y Sol negro Sol negro